Somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros Seguiremos adelante porque corremos Con confianza positiva que tenemos Ahora que siempre creamos los campeones Hacemos los que todos y debemos a su esfuerzo El que hemos sido alegres, cantemos invadidos Porque somos esta fuerza ganadora Siempre campeones, siempre primeros Seguiremos adelante porque corremos La Copa Movistar El reconocimiento al matítulo 2.12 conseguido por Sporting Cristal Ahí está el momento esperado entonces por todos en Sporting Cristal Eric Delgado como capitán ha recibido la Copa Movistar Sporting Cristal, campeón nacional del torneo de seguridad Contemos nuestro esfuerzo, cantemos alegres Cantemos unidos Campeón del 2014 de la Copa Movistar Seguiremos adelante porque nunca� warnings Señores aportes del cristal Siempre campeones, siempre primeros Eterrizal por digital, digital, digital ¡Campeón, campeón, campeón! ¡Campión de Sporting Cristal! ¡Salud, campeón! ¡Toma, su caballero! ¡A mi mundo del país! ¡Cristal, campeón! ¡Campión, campeón, campeón! ¡Cristal, campeón! ¡El año 2016! ¡Cristal es el campeón de la Copa Movistar! ¡Hoy volado a ser la fin nacional! ¡Es el campeón! ¡Levanta la Copa Carguito Lometone! ¡Se termina la Copa Movistar año 2016! ¡Cristal es el campeón! ¡Cristal es el campeón de la Copa Movistar! Tercer universitario, cuarto deportivo principal, bajo el modelo, señoras y señores de la final de las líneas, termina este año 2016. Abrazo grande a todos, a aquellos que nos han seguido en las posadas, como siempre, ¿no es? Siempre primero, quizás seguiremos adelante, porque podemos, con gran confianza, y la actitud positiva pretendemos, ahora que siempre seamos campeones. Vamos todos, demos nuestro esfuerzo, cantemos tales, cantemos unidos, porque somos la fuerza ganadora, siempre campeones.